¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal, yo te paso a buscar Un cuartito en la suite, el intercontinental Tú mismo ríes, también especial Solo dime a dónde vas, ¿qué onda? Bebé, ¿qué más? Botellas de gritar, siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite, el intercontinental Tú mismo ríe, también especial Tú tienes, es la oficial Quiero serlo, baby, como la primera Tú eres una diablo, triple, X, triple, sí Bregui, breguita, como la de rey Quédate los días peleados y los holidays Palamberté, todas Perdona que te jodas, pero Extraño que lo largo cojo así Calentita como Sinaloa Y botellas de cirugas Que aunque la de nosotros se piró Todavía me hablan por Instagram cuando andas con él Verónica, Manny, Small Me cae, indique Tú eres up, baby, como el pique Por carajo, to' el que nos critique Con CNN, no me publiques A tu nombre, yo no para de beber La vida sin ti no me pare de joder Que antes de que vuelva a salir el sol Solo quiero saber ¿Dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Botellas de cristal Yo te paso a buscar Un cuartito en la suite del intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Solo dime dónde vas ¿Qué onda? Bebé crema Botellas de cristal Siempre te paso a buscar Un cuartito en la suite del intercontinental Tú misma regga, mi ex especial Estás escuchando a Paco Váquez Que es duro Titilla y Luciano Antileo El capo de Comodoro Riva David ¡Gracias! Tipo en la suite del intercambiño ¡Gracias! Gracias.